Había una vez una chica se llamaba Elena. Ella tenía una mejor amiga que se llamaba Sofía. Ellas vivieron juntas en Cuba y hacían todas cosas juntas también. Cuando Elena era niña su papá y su mamá murieron porque ellos estaban enfermos. Elena estaba muy triste pero Sofía la consola. Sofía era muy valiente y una guerrera. Por el contrario Elena era débil y temida. Un día Sofía necesitó ir a la batalla. Elena no quiera que Sofía se fuera porque ella estaba sola. Pero Sofía fue de todos modos. Antes de que Sofía se fuera, Elena le dio un collar a Sofía para buena suerte. Cuando Sofía peleó contra el enemigo, Sofía externo a Elena. Muchas semanas pasaron y Elena no escuchaba nada sobre Sofía. Finalmente Elena descubrió que Sofía murió y Elena lloró por días. Cuando Elena lloró todo el mundo estaba escudo y estaba lloviendo. Un día un chico apreció para encontrar a Elena. Elena hacía una caminata cuando vio el chico. Él era muy alto con pelo castaño y se llamaba Ricardo. Él era musculoso y Elena pensó que Ricardo era el más guapo del mundo. Ricardo dio a Elena el collar de Sofía y Elena abrazo a él. Ricardo se quedó con Elena y Elena estaba contenta y estaba enamorada. Un día Ricardo y Elena fueron al restaurante para comer la cena. Luego Ricardo se bajó en un rodilla y dijo, ¿te casarías conmigo? Por la primera vez Elena lloró lágrimas de alegría y dijo, ¡claro que sí! Un arco iris apareció y ellos vivieron felices siempre después y es por eso que nosotros tenemos arcos de iris porque personas encuentran luz en tiempos las escudas.